Son de tres pisos, como tú ves, van a ser restaurantes y por la noche fiestas de barbie. No queremos llamar la discoteca porque después se confunden, creo, la... Es decir, es un servicio que se le va a dar a empresas, fiestas privadas. Nosotros no somos políticos y se lo advierto a todos. Es decir, a todos los medios, siempre se le ha explicado que nosotros no somos políticos. Venimos aquí por una oportunidad de negocio. Estamos en conversaciones con otras grandes empresas de turismo. Y explotar el mundo, porque estamos enamorados de los lagos. Pensamos que eso es una cosa que aliviará o incrementará, es decir, el salario del nicaragüense. Es decir, el banco tiene un pensional de alrededor de 30 pesos. El 95% son nicaragüenses. Es decir, lo que queremos es, sobre todo, la mano de oro nicaragüense. Gracias por ver el video.